cómo conseguir doy y una membresía crossref en latinoamérica y españa bien desde payday studio somos sponsors de crossref para toda latinoamérica y para españa y te vamos a mostrar brevemente los pasos que tenés que seguir para gestionar una membresía crossref y así obtener el doy en primer lugar vamos a acceder a la página de payday estudio punto net en la sección de doy crossref vamos a obtener un formulario que podés completar e inmediatamente te va a llegar al mail un pdf con el detalle de todo lo que implica ser miembro de crossref como se gestiona el doy y los costos asociados para poder lograr obtener y depositar los doy correctamente una vez que leíste la pro forma que le aceptaste que lo debatiste con la institución o el comité editorial avanzas en el pago de la membresía que puede ser una membresía anual o una membresía de cargo mensual y una vez que nosotros te pasamos el link que podés abonar la membresía y que la abonaste te enviamos un formulario que vas a completar en la página de crossref y a nombre de tu institución vas a poner los datos editoriales los datos de contacto para los cuales se va a activar la membresía específica en crossref y ten en cuenta que si bien esta membresía es patrocinada por payday estudio vas a ser un miembro directo en crossref y las ventajas de ser patrocinada por payday estudio es que vas a tener soporte en español vas a tener una asesoría adicional a la que puede ofrecerte crossref para el depósito de los doys una vez que completaste el formulario y crossref en el lapso de 7 días hábiles aproximadamente se contacta si tiene alguna duda te va a consultar que estado estaba la membresía si has hecho gestiones anteriormente si tenían ya un prefijo asignado en fin diferentes cuestiones que pueden consultarte y que desde payday estudio te vamos a apoyar para resolverlo lo más rápido posible aquí en la misma página también tenés unas preguntas frecuentes que puedes repasar para sacarte todas las dudas que tengas antes de gestionar la membresía y una vez que crossref ha asesorado que en la institución pública contenido académico relevante nos va a enviar las credenciales de acceso cuáles son los pasos a seguir nosotros te vamos a informar ese usuario y esa contraseña también con alguna información adicional de lo que implica ser miembro de crossref a tu email y ya puedes acceder a depositar el contenido doy y para tus para tu editorial para tu revista o para tu repositorio digital y te vamos a enviar esas credenciales también te vamos a ofrecer la opción de contactarte vía soporte o conectarte en un link y ya puedes empezar a depositar doy una vez que obtienes la membresía que ya está activa que tienen las credenciales y el usuario vamos a abonar el contenido de forma adelantada que vamos a depositar y recuerden que en la membresía se renueva anualmente es necesario renovarla anualmente para que los hoy sean activos y el contenido depositado es decir cada uno de los hoy que vamos a emitir se abona por única vez previo al depósito así previo a la activación del don bueno donde voy a abonar estos dos aquí en la misma página también de parida y estudio que dejamos el link aquí abajo vas a poder acceder y ver los diferentes tipos de objetos y los diferentes tipos de registros a los cuales puedes acceder y depositar y los más comunes que vamos a abonar son los doy para revistas académicas y para artículos y para títulos de libros pero bueno puede haber muchos otros como capítulos de libros como que review como data se diferentes objetos que pueden requerir la asignación de un doy de hecho es que si publica el contenido de esta calidad también le asignas no hay y vas a encontrar ahí el detalle de los costos y el link directo para abonar cada uno de estos dos previo al depósito luego de que ya estés en cross red de que ya haya depositado los primeros doy o si ya tiene una membresía activa y quiere pasar a estar patrocinado por payday estudio en la medida en que adquieras experiencia en cross red puedes acceder a otros servicios adicionales de enriquecimiento de metadap y cuáles son estos servicios adicionales pueden ser similarity check que es una licencia de authenticate exclusivamente para instituciones que están en cross es solamente para editores que están en cross red y puedes acceder a otros servicios como pros marc como el depósito de referencia metadata plus entre otros servicios adicionales para los miembros de cross red que va a mejorar la visibilidad de tu revista y publicación y y y y y y